Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo video donde vengo a enseñaros uno de los próximos colores para la Snake Mercurial. Es un color que se ha filtrado hace algunas horas y que yo no tenía previsto enseñaros porque no me imaginaba ni que existían, o sea, no sabía que existía este color. Pero ahora resulta que Nike va a presentar este color de la Snake Mercurial dentro de muy poco. Ya lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? ¿Desde qué he dicho? No sé qué he dicho, bueno, el caso es que ya lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? Y va a ser uno de los próximos colores, por no decir el próximo colorway de la Snake Mercurial, Vapor. También lo veremos en Superfly, en algunas gamas más, pero eso. Entonces, ¿por qué no? A ver, Keraso no me lo esperaba, ¿vale? O sea, yo ya pensaba que iban a sacar este colorway. ¿Por qué? Porque en la marca Nike está preparando una colección para los Juegos Olímpicos. Pues actualmente se está jugando la Eurocopa, la Copa América y después vienen los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, España ya ha presentado su lista de convocados para los Juegos Olímpicos, la selección de fútbol. Y Nike está preparando una colección de botas de fútbol exclusiva para los Juegos Olímpicos. A primeros, o sea, creo que fue el lunes, a principios de semana, os enseñé un colorway de la Phantom GT. Que claro, yo entonces no sabía de qué colección formaban parte. Era un colorway más, que yo pensaba que iba a ser el colorway de lanzamiento y tal. Pero luego, algunos días después, se filtró un colorway de las Nike tiempo. Y tenían la misma decoración que ese colorway de Phantom GT que yo había compartido con vosotros hace unos días. Y ahora resulta que también se ha filtrado este colorway de Mercurial. Entonces, tienen las tres la misma decoración y en este vídeo solo voy a enseñar las Mercurial, ¿vale? Pero en el próximo vídeo os voy a enseñar la colección al completo. Este vídeo era solamente para las Mercurial. Entonces, estas son las Nike Mercurial Vapor. También las hará, o sea, las habrá en Superfly para los Juegos Olímpicos. El color blanco es un color principal. A mí esta bota no me gusta. O sea, me parece una bota muy simple y aburrida. De verdad, o sea. De primeras, quiero ser sincero con vosotros. Y yo creo que ya bastantes combinaciones hemos visto en blanco. Porque el color de lanzamiento también fue en blanco. Entonces, es un color blanco como color principal. Y lo único que varía y lo más destacable es el logotipo de la marca Nike. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy rara. Y esta forma de logotipo de la marca Nike, o sea, este gráfico que tiene, por así decirlo, está presente también en el modelo tiempo, en el modelo Phantom GT. Y es lo que me hace saber que estos tres modelos van a formar parte de la misma colección. Entonces, son muy simples, muy aburrida. Los cordones están completamente blancos. Hay un poquito color rosa, pero poco más. Así que no me quiero alargar mucho. Estas habrían sido las próximas Nike Mercurial. Como bien os he dicho, en el próximo vídeo os voy a enseñar la colección de la marca Nike para los Juegos Olímpicos al completo. Así que espero que estéis muy atentos al canal, porque en breves se viene. Decidme qué os parecen estas Nike Mercurial. Suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos que se vienen. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.